¿Quieres saber cómo me pinto las uñas como una profesional? Estos son mis mejores consejos. Aplica un poco de vaselina o aceite de uñas para hidratar tus uñas. Toma un palo de madera y empuja la cutícula hacia abajo. No es necesario cortarlo. Aplique una capa base para evitar manchas. Al pintarte las uñas, apoya los codos sobre una mesa. Sé que es tentador hacerlo en el sofá, pero créeme, no terminará bien. Sumerge el pincel en el esmalte de uñas y limpia por ambos lados. Si hay demasiado esmalte de uñas en el cepillo, esto sucederá. No rápido. Aplicar siempre una fina capa de esmalte de uñas. Comience en el medio, deslice y agregue un desliz más en cada lado. Si necesitas más opacidad, espera a que se seque la capa y añade una capa más. Recuerde, las capas finas son mejores que una capa gruesa. Nunca he estado en un salón de manicura y probablemente nunca iré porque ¿por qué? ¿Perder un montón de dinero cuando puedo conseguir esta perfección en casa?